Estas aquí, te vi No, 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 chicos, disculpen Nos voy a tener que cortar porque acá la única que baila bien es Joaquín Pero no me salió perfecto No salió perfecto No mueven el esqueleto Todo un día alongué para que lo digas Excelente salió A Uri no es tu día hoy me parece No lo voy a sacar bueno Gracias por participar para este concurso No, no, todavía no Son malas Me ponen cara Mejor ahora nos vamos con Brenda que nos va a enseñar algo riquísimo Tengo ganas ya de probarlo Vamos con vos, Brenda Gracias, Laura Y la verdad que no se merecen probar este postre los chicos Pero bueno, mientras vayan practicando y después les digo si lo pueden probar o no Vamos a hacer una torta merengon Se llama así Esa es una torta helada Muy rica con muy pocos ingredientes Y lo vamos a hacer en muy poco tiempo Que es fundamental en la cocina Y nosotros para los adolescentes es fundamental el tema del tiempo Bueno, siempre estamos así todos a las corridas Este postre es ideal para agasajar a nuestros amigos, a nuestra familia A quien ustedes más quieran Vamos a empezar Tengo crema chantilly Si Y esto Tiene que estar a punto Si Tiene que tener una consistencia Perfecta Y le vamos a agregar Merenguitos chiquitos Estos son los mini La miniatura Muy lindos También vienen de colores Pero vamos a agregar estos blancos Vamos a agregar todos los merengues Una buena cantidad Oh, que bueno Viste que bueno que está Y acá tenemos nueces También vamos a agregar un poquito Oh, almendras pueden agregarlo Que a ustedes más les guste Muy bueno Y mirá Muy rico Chips de chocolate Si, si, si Igual les dejo para los chicos Porque ya me estuvieron agarrando como siempre No, son todos mis No, no, obvio Bueno, vamos a agregar una parte de esto También pueden ser chips blancos Así que vamos a mezclar estos ingredientes Que son una bomba Impresionante Te gusta, ¿no? A mí me encanta la crema Y toda la combinación de estos ingredientes Queda espectacular Muy bien Vamos a mezclar todo bien Y cuando ya lo tenemos Una preparación bien homogénea Y tenemos todo bien integrado Lo vamos a colocar en un molde Este molde es de media caña Pero pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan en casa Es lo mismo ¿Qué tiene? Papel film Pero antes le vamos a poner un poquito de agua ¿Para qué? Para que el papel film se adhiera Y no se nos vaya despegando Y copie bien la forma del molde ¿Sí? Vamos a agregar una parte Mira ¿De acuerdo? Agregamos una parte Ahí Qué bueno Otra cucharada por acá ¿Por qué agregamos la parte y no agregamos todo junto? Porque le vamos a hacer un corazón de dulce de leche Muy rico Corazón de dulce de leche Ah, no me imaginaba Muy bien Ahí Tenemos una manga con dulce de leche repostero Voy a correr esto por acá Y le vamos a poner dulce de leche Una muy buena cantidad Pero mucho Mucho A mí me encanta el dulce de leche Sí, sí, sí Muy rico Ahí está Apretamos un poco más Muy bueno Ahí está Muy bien Qué lindo Un poquito Y ahora vamos a terminar con la parte de arriba Sí Vos No, no, no Sí, vos, Laurita Vamos A ver Dale, anímate Chicos, por favor, eh No tenés que por qué temerle Chan, 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 chan No sé quién es peor acá Perfecto Agustín o yo No Vos lo superaste Ahí está Ponele otro Porque si no se va a esparcir todo el dulce de leche Dale Muy bien Así lo van a completar Perfecto Y lo van a llevar al freezer Aproximadamente dos horas más o menos Hasta que esto quede bien compacto Porque si después cuando lo saquemos se nos va a derretir Claro Tiene una buena cadena Sí, seguro Vamos Tratá de ponerle todo, todo ¿Todo? Sí, todo, todo Bueno, vos lo emparejás ahora Sí, quedate tranquila Acá está Es la No hay problema La rueda, ¿viste? Ahí está Muy bien Vamos a agregar esto que queda acá Qué rico A propósito me parece que fue Sí, creo que sí Un poquito Introduce ahí ¿Has visto? Ahí está Vamos a hacerle una buena base Y que llegue bien a todos los bordes Ajá Ah, bien Y así lo van a llevar al freezer Yo lo voy a dejar acá por un lado Porque les voy a mostrar Cómo me quedó en el terminado ¿Se acuerdan que yo lo estaba decorando? Sí Bueno, lo pueden decorar con chocolate en rama A ver, acá tengo charlotte Así que vamos a servir las porciones Voy a agarrar esta espatulita para ayudarme Miren, qué linda Sí, tenemos una nueva cocinera Acá, bien quieta, ¿no? Sí, sí, está buena porque no te inquieta Vamos a retirar una porción A ver Ahí está Uy, miren lo que es Impresionante Mmm, qué bueno que está, ¿eh? Ahí está Vamos a agarrar otra Mirá, el corazón de dulce de leche Chicas ¿Cómo les va? ¿Qué estás haciendo? Hola, chico, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espera que Fanny no mal que no estuviste en la cocina cocinando ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pero más, nos salvamos, chicas Qué mala onda que te estamos tirando Pero miren al lado Miren esto ¿No les tienta? Sí Ahora que no No mientas Eso me tienta Eso me tienta Necesito recuperar la energía, Brenda No lo voy a comer, por favor Así Estoy muerta Después la nota que van a ver ahora Me encantó, ¿eh? Ah, la nota Sí, sí Sí, para antes de ir a ver la nota ¿Qué? Yo quería preguntarle a los chicos Negociar un poquitito ¿Negociar qué? Porque vos me estuviste contando de qué va a ser la nota, ¿no? Un poquitito A ver De qué va a ser la nota De paracaídas, ¿no? Exactamente ¿No te hicieron paracaídas? En paracaídas No lo sabemos A ver, mirame No lo sabemos Perdónenme Yo no le puedo mentir A mi gente Para mí es que es mentira A mi gente no le puedo mentir Vamos a negociar con los chicos que están allá Chicos, a ver ¿Ustedes creen que Agustín se pudo tirar del paracaídas? Agustín del paracaídas Y mirá, conociéndolo, seguro se tiró primero en la fila Seguro Sí, bueno Sí, ahora mismo Para poder ver ¿Quieres decir? Si Agustín se tiró en paracaídas Vamos a ver este clip Y lo vamos a desafiar Saltar al vacío no es algo que puedan contar muchas personas Hoy te propongo un deporte extremo En donde saltar a 4000 metros de altura es sencillamente genial Es un deporte breve, pero muy intenso y con mucha adrenalina Los elementos necesarios para realizar este deporte son Abrigo Calzado que proteja los tobillos Casco y gafas Bueno, estamos listos para comenzar con mi primer clase de paracaidismo Estamos acá con el instructor Marcos Que me va a enseñar como tirarme del avión y sobrevivir en el intento Marcos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Estamos listos para tirarnos, ¿no? Ya estamos en el avión, vamos derecho y para abajo Así de simple Casi, pará Ponete el casco Guante porque va a ser frío Y el relojito que te va a marcar la altura Acá vamos a tener el paracaídas principal Que es el que vas a abrir Simplemente vas a tirar de esta pelotita Vamos a sacar con este trapito Y eso va a abrir tu paracaídas En caso de que falle el paracaídas Vos tenés un equipo de emergencia, ¿sí? Sí Queda tranquilo Que tirás de esta manija cuando sientas miedo Y se abre otro paracaídas Esto se llama Cypress Y es un dispositivo que en caso de que vos tengas un problema Te desmayes O pases a la altura de apertura sin abrir tu paracaídas Lo hace por vos Esto va a ser el dispositivo que va a llevar mi nombre El dispositivo en caso de desmayo Perfecto, me encanta Luego de los 10 segundos de haber realizado el salto Un paracaidista puede alcanzar una velocidad de 200 a 250 kilómetros por hora Luego realiza en caída libre hasta los 1200 metros de altura Donde abren su paracaídas Cada movimiento de tu cuerpo va a afectar mucho la velocidad a la que caigas Y tu desplazamiento Con lo cual te voy a pedir que te pongas en esta posición Sí Con tus brazos levantados y tus piernas hacia arriba Esa es la posición Mirar lo ojito ¿Estamos en altura? Sí, sí, sí Ya tengo que tirar el paracaídas ¿Por qué? Ahora lo que vas a hacer Va a ser con esta mano Tomar la apertura de tu paracaídas Que va a estar ahí en esta posición Tirar y soltar La sensación de estar flotando es inexplicable Hay que vivirlo Ahora lo que voy a hacer Va a ser mostrarte Cómo vas a subir Y salir del avión Es importante que en la salida del avión estés concentrado Podrás estar saliendo del avión a 140 kilómetros por hora Vamos a agarrarlo de la puerta de acá Vamos a buscar esta manejita de acá Y vamos a salir suavecito Calculá que hay mucho viento a esta altura Estamos a 140 kilómetros por hora Y a 3000 metros de altura No te asustes Vas a sacar tu manito acá Tu pie al step Y vas a caminar hasta acá Una vez que estés acá Simplemente te vas a soltar Y te vas a ir para atrás mirándola bien Si estás listo Nos vamos a soltar Así de una No me aflojes ahora Una pregunta ¿Y cuánto tardamos en subir? 28 minutos Y estamos a 3000 metros de altura Para listo para soltar Es decir, tengo 28 minutos para replantearme en la cabeza si me quiero tirar o no Eh, no Chicos, ahí estoy, ahí voy, eh ¡Uh! ¡Qué bueno que trae esto, Dios! ¡Impresionante! Chicos, ¿me ven? Está yendo muy rápido el reloj Está yendo muy rápido Está yendo muy rápido ¿Se abrió? Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora como bajo Ahora como bajo ¿Y ahora qué hago? ¡Bajo! ¡Carenalina! No puedo más No puedo más No quiero bajar No quiero bajar No me bajo No me bajo No me bajo Bueno, no No, no, no me animé A tirarme Sí, no 28 minutos para pensarlo No me iba a animar Eh Mejor lo dejamos para la próxima ¿Sí? Igual Está bueno, ¿eh? Vete a casa ¿Cómo que está malo? ¿Cómo que está malo? ¿Pero un chico? ¿Pero un chico? Me dijeron que eso lo iban a evitar Me dijeron que eso lo iban a evitar ¿Alguien sí lo arregló con la producción? Bueno, no Me dio muy chico Pero un chico me dijo que eso lo iban a evitar No, me apayaste ¿Pero un chico? Es verdad Es una farsa Yo pensé que se estaba tirando Yo también Yo confiaba Nos engañaste, si nos desilusionaste un poquito Yo no me acuerdo, nos mentiste Nos decepcionaste Bueno, gracias igual por compartir Esta nota de paracaídas Por todos nosotros Bueno, gracias Agu Si quieren ver esta nota Alucinante sobre el paracaidismo La van a poder ver en nuestro Facebook O en utilísima.com Así que los esperamos Y nos vemos en el próximo programa de Mundo Team Besos muy grandes Chau Llegó el momento de vivir Una canción Que hace sentir Yo voy por ti En Mundo Team Rescataré tu deseo de ser feliz Mundo Team Rescataré tu deseo de ser feliz Llegó el momento de comenzar a sentir Lo que soñabas en ese mundo sin ti Llegó el momento de animarse a sentir Llegó el momento de... Vengo por ti Estás aquí Te vi Dentro de mí Una canción Hoy Que hace sentir Yo voy por ti Hoy En Mundo Team Rescataré tu deseo de ser feliz Mundo Team